El Wi-Fi 6 se está volviendo el nuevo estándar. Cada vez más dispositivos móviles, computadoras, gadgets y casas inteligentes están incluyendo esta nueva tecnología. Por esta razón veo indispensable que la infraestructura de red sea mucho más accesible y económica. Es por eso que el día de hoy les presento el Tenda AX3000. Un router con todas las ventajas del Wi-Fi 6, con red de doble banda inteligente, 4 antenas de 6 decibeles y un precio muy atractivo. Vamos a comenzar con este video. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Pedro Julio, de regreso en este su canal Hijo de la Guayaba. Si eres nuevo por aquí hago todo tipo de contenido relacionado a gadgets, hardware de computadora y teclados mecánicos. Si te interesa algo de esto y te gusta mi contenido, considera suscribirte. Este router tiene un precio de alrededor $1600 a $2000 pesos mexicanos, es decir de unos $80 a $100 dólares. Dejaré el enlace en la descripción de este video si te interesa adquirirlo. Algo que me gustaría agregar es que Tenda ha enviado el producto para realizar este video, pero lo que están a punto de presenciar es un revisado totalmente honesto de él. Con esto fuera del camino, ahora vamos a comenzar con su desempaquetado. Viene en una caja muy característica de esta marca, es totalmente de color negro con detalles en color naranja. Vendrá con la imagen del producto, el modelo, la marca y algunas características en su parte frontal. En su parte trasera algunas características más técnicas además de la comparación con otros productos de esta marca, por lo que vamos a comenzar a abrirlo para extraer otra caja de color negro de su interior. Al abrir esta caja, encontraremos primeramente toda la documentación. En ella se encuentra una guía de instalación, aviso de privacidad y garantía. Lo que seguirá ser un cable de Ethernet plano, el adaptador de corriente de 12 volts a 1.5 amperes y finalmente el router que viene envuelto en una bolsa de plástico. Es un router fabricado totalmente de plástico en color negro mate. Tiene un diseño que es común de tenda, parece una concha de mar y puedes reconocer que es un aparato de internet al solo verlo. No será muy invasivo donde lo tengas colocado ya que a pesar de sus características y diseño, tiene un tamaño muy compacto y un peso ligero. En su parte superior tenemos el logo de la marca en dorado acompañado de un LED indicador de actividad. En su parte inferior tenemos una gran área abierta para la disipación de calor pasiva de este dispositivo, al igual que una pegatina con información técnica del producto y la contraseña para ingresar a él. A los costados de esta pegatina unos agujeros para el montaje en la pared o en el techo de este equipo. A los costados de este equipo encontraremos más aperturas para la disipación, además de las cuatro antenas. Estas se pueden ajustar fácilmente en múltiples posiciones para garantizar una mejor cobertura en nuestro hogar. En su parte trasera tenemos toda la conectividad. Primeramente tenemos un barril de alimentación, un botón de reinicio y WPS, un puerto WAN Gigabit y tres puertos LAN Gigabit. Así que llegó la hora de comenzar su instalación inicial. Para que sea de la manera más fácil debemos descargar la aplicación de tenda Wi-Fi desde la Play Store o App Store. Lo primero que haremos es conectar un cable de Ethernet que venga de nuestro proveedor de Internet o modem al puerto WAN. A continuación el cable de corriente al barril de alimentación. Automáticamente encenderá un LED y cuando este cambie a color verde estará listo para comenzar a configurarse. Entraremos a las redes Wi-Fi desde nuestro teléfono y conectaremos a la que se encuentre bajo el nombre de tenda. La contraseña será la que se encuentra en la pegatina debajo del equipo. Una vez conectados entraremos a la aplicación de tenda. Automáticamente detectará nuestro tipo de conexión. Así que solo le daremos en siguiente. A continuación es cambiar el nombre y contraseña de la red. Aquí es donde ustedes se pueden poner bastante creativos. Una vez finalizado esto iremos a nuestras redes Wi-Fi y conectaremos a la red que acabamos de crear. Ya estará listo para comenzar a utilizarlo. Así de fácil. Dentro de esta aplicación también tenemos algunos ajustes básicos del router. En la pantalla principal se mostrarán todos los dispositivos conectados a la red. Dentro de cada uno de ellos podremos establecer un límite de velocidad, notificarnos de su conexión, bloquear alguna página o poner algún horario. Perfecto para establecer límites a los hijos. Regresando al menú principal podemos cambiar a la pestaña de herramientas. Aquí podemos ver información técnica de la conexión, cambiar el nombre de la red y de la contraseña, activar la red inteligente de doble banda, reiniciar el router, opciones de configuración de internet, cambiar la contraseña de administrador, activar la lista negra y apagar el LED indicador. También contaremos con algunas opciones inteligentes. La primera es para optimizar nuestra conexión y darnos el mejor rendimiento. Podemos activar la red de invitados, establecer un horario de internet, cambiar la potencia de la transmisión, optimizar la seguridad y reactivar remotamente el router. Pero si queremos más opciones, siempre podemos acceder desde un navegador a este router. Aquí tenemos más herramientas de las que vimos en la aplicación. Podemos cambiar la configuración de internet, la configuración del Wi-Fi, como el nombre, contraseña, establecer un horario, canal, ancho de banda, cambiar la potencia de la transmisión, activar el WPS y habilitar el modo Access Point. Podemos establecer la red de invitados, acceder a las opciones de control parental, opciones de IPv6, opciones avanzadas como IPTV, filtrar direcciones MAC, cortafuegos, ruta estática, ddns, dmz, upnp. Finalmente, en configuración de sistema, podemos configurar el LAN, WAN, restablecer el router, reiniciarlo, ver un registro del sistema o administrarlo remotamente. Cuenta con todas las opciones accesibles de una manera fácil para que un usuario con cero conocimiento en redes pueda utilizarlo cómodamente. Pero también cuenta con opciones más avanzadas para usuarios con más necesidades. Pero, ¿por qué necesitarías un router con Wi-Fi 6? Como les comenté al inicio de este video, cada vez más dispositivos vienen con esta nueva tecnología. Y en unos años va a ser el nuevo estándar y todos nuestros dispositivos probablemente serán Wi-Fi 6. Pero, ¿qué ventajas trae esto? En este caso tenemos velocidades muy altas de transferencia, con hasta 2,402 Mbps en su red de 5 GHz y de 574 Mbps en su red de 2.4 GHz. Cuenta con tecnología OFDMA y MU-MIMO para optimizar nuestra transferencia de datos, disminuir la latencia y permitir conectar muchos dispositivos al mismo tiempo sin perder rendimiento en el proceso. Tenemos el nuevo estándar de seguridad WPA3, por lo que tendrás una red mucho más segura. Cuenta con 4 antenas de 6 dB para una mayor cobertura en toda tu casa. Y esto justamente es lo que sigue probar. La primera prueba se realizó aproximadamente 30 centímetros de él. Para que tengan una buena referencia, mi conexión a internet es de aproximadamente 90 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida. Además que el modo inteligente de doble banda se encuentra activado, por lo que cambiará automáticamente entre la red de 2.4 GHz y la de 5 GHz dependiendo de la distancia del dispositivo. Después de 3 pruebas consecutivas, tenemos un resultado promedio de 94.3 Mbps de bajada y de 20.16 Mbps de subida. Prácticamente lo que ofrece mi compañía de internet. Ahora me encuentro a unos 10 metros del router y hay aproximadamente 3 paredes entre donde estoy y el router. Al lanzar la prueba me da un resultado promedio de 93.8 Mbps de bajada y de 20 Mbps de subida. Prácticamente se ha mantenido igual pese a la distancia. Ahora me encuentro a unos 15 metros del router y 3 paredes de diferencia. Después de 3 pruebas consecutivas, se obtuvo un resultado promedio de 92.6 Mbps de bajada y de 16.23 Mbps de subida. Al igual que la prueba anterior, se ha mantenido igual. Ahora me encuentro a unos 25 metros del router y unas 5 paredes de diferencia. Al realizar 3 pruebas consecutivas, tuvimos unas velocidades promedio de 35.8 Mbps de bajada y de 14.17 Mbps de subida. Ya estaba algo lejos de mi casa y seguía teniendo una buena conexión a internet. Dentro de una casa mediana y pequeña, será más que suficiente para tener una buena conexión a internet. Tiene un rango y velocidades que muchos routers que he probado no han logrado tener. Este es un producto con muchas prestaciones a un precio competitivo. Su aplicación es buena, ofreciendo las opciones básicas que puede necesitar cualquier usuario y con las opciones más avanzadas disponibles en el navegador. Tenemos todas las ventajas del nuevo Wi-Fi 6, tecnología para conectar muchos dispositivos, un excelente rango, velocidad y seguridad. Este es un dispositivo para mejorar tu red doméstica a este nuevo estándar. Por lo que cuesta y lo que ofrece, difícilmente hay productos que puedan combatir el valor que está ofreciendo este Tenda AX3000. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme saber en los comentarios de este video. Ya saben, dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video y nos vemos hasta el próximo video. Chao.